Y hoy se cumplen 26 años de este partido que, por ejemplo, gente como Anasea dirá, bueno, ¿y qué? ¿Este partido de qué? ¿De trajita o qué? Es que hace 26 años Monterrey jugó contra Tigres, le ganó en la cancha del Volcán. Vamos a escuchar la narración de Chabana. André, póngalo. Aredes desborda por la derecha, está dentro de ese corredor, manda al centro, segundo palo, verdirá el gol. Gol, goooooloso. Gol del Monterrey. Gol del Monterrey. Ese es el Monterrey de esta década. No cambia de lugar y no cambia de vocación ofensiva, pero no cambia tampoco de fallar, se acabó. Monterrey ganó. Tigres de la Autónoma de Nuevo León está en segunda división. Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo. Ahí está. Ahí está. Hace 26 años Tigres descendió a la segunda división por parte del Monterrey. Hay mucha gente que dice, no, fue el Monterrey. Bueno, ese fue el partido. Y por cierto, el día de ayer, ahorita que les decía que les quedé mal, es porque ayer fui a jugar fútbol. Y precisamente estuve ayer compartiendo con Sergio Verdirán, que es uno de los anotadores de ese partido histórico. Es un partido que ahí va a quedar. Hoy Tigres es mejor que el Monterrey. Sí. Para muchos. ¿Qué es eso? Oye, pero... Para muchos, a ver, para muchos, para muchos, para muchos. Pero en ese momento Monterrey los mandó a la segunda división. Mira, todo es una cosa. En ese entonces... Tranquila, no te enojes, no te enojes. En ese entonces Liana Zan y yo habíamos nacido. Es correcto. A mí lo único que me gustó fue escuchar la voz de Don Rob. Punto. Para empezar, hace 26 años sí habías nacido. No digas mentiras. Porque tampoco tienes... Que no te acuerdas a hacer otra cosa. Tampoco tienes... Tampoco te pongas, tampoco te tires. Tampoco tienes 25 años. Oye, no me escuchas caramba. Digo, está bien que digamos cosas de verdad. Cambiamos a otras noticias. ¿Verdad, Ana? O sea, tampoco te tires de que no habíamos nacido. Porque a los 26 años sí habías nacido. Bueno, pero no teníamos uso de razón. Ah, bueno, bueno. Adelante con la siguiente información.